el callejón de los milagros el escritor y premio nobel egipcio nahiú mafuz publicó en 1947 una obra cruda y realista que nos permitía sumarnos a los sueños desencantos y costumbres de las clases bajas del cairo de aquellos años por incluirle que parezca el director jorge fons apoyado en la adaptación de vicente leñero lograron traer esas historias y personajes al centro de la ciudad de méxico en los años noventas no le des de comer hasta que termines de trabajar que verría de hambre para que conmueva un pequeño callejón de la ciudad es el escenario en el que se desarrollan las pequeñas tragedias cotidianas de estos humildes personajes nunca te enamores de un muerto de hambre cada uno de ellos nos muestra los diferentes matices de la naturaleza humana nos tocan y nos conmueven ganadora de 11 premios ariel el callejón de los milagros es un referente inmediato del cine mexicano y una extraordinaria forma de ver que una buena historia se compone de personajes complejos que pueden existir en cualquier barrio del mundo y que la literatura y el cine pueden coexistir creando un universo propio y sin fronteras ya lo dijo el poeta